Dios ha diseñado esta noche para que sueltes el temor y encuentres seguridad en él. Es un proceso gradual. Piensa en qué pequeño paso podría dar hoy para comenzar a cultivar esa confianza. Todo en tu vida cambiará si confías en que hay un poder más grande cuidando de ti y guiando tus pasos. La vida te llena de incertidumbre y atemoriza tu corazón, sobrecargando tu vida con preocupaciones. Pero quiero recordarte que Dios está interesado en levantar tu cabeza para que mires la vida con seguridad. El Dios del cielo está a tu favor, siempre velando por ti. El temor no es un buen compañero en tu peregrinaje. El Señor es tu luz y tu salvación, entonces ¿por qué habrías de temer? El Señor es tu fortaleza y te protege del peligro, entonces ¿por qué habrías de temblar? Algunos días pueden volverse trágicos y despiadados y esa sensación de inestabilidad afecta a tu ser interno. Pero Dios tiene planes para ti y su deseo es llenarte de valentía. No tienes que enfrentar todo por ti mismo. El Poderoso de Israel está a tu lado y su palabra dice, Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, pueblo mío, porque yo te ayudaré. El temor muchas veces se arraiga en tu corazón, actuando como un enemigo potente. Es como un sismo que sacude tu ser constantemente, dejando tu vida con una sensación de fragilidad, como si fueras un edificio mal construido. Sin embargo, es en este punto donde Dios se manifiesta en la escena de tu vida. Él no desea verte sometido ante el miedo que las circunstancias te generan. Más bien, anhela verte liberado de esas cadenas, confiando en su presencia y viviendo en una paz que trasciende cualquier circunstancia. Pues Dios no te ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El temor no proviene de Dios. Él te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio para que confíes en su guía divina. Tienes un poderoso aliado junto a ti que puede transformar tus miedos en fortalezas y tu inseguridad en valentía. Él te prepara cada rincón de tu interior para abrazar tus desafíos con una confianza renovada. A medida que liberas el temor de tu vida, te abres a una nueva dimensión de libertad. Las dificultades que hoy enfrentas no son más grandes que el amor y la protección que Dios te da. A medida que liberas el temor de tu vida, te abres a una nueva dimensión de libertad. Las dificultades que hoy enfrentas no son más grandes que el amor y la protección que Dios te da. Dios comprende tus sufrimientos y tus tristezas y no quiere verte afligido ni angustiado Él se encargará de que encuentres tranquilidad y vivas libre de temores y hará un intercambio divino dentro de tu ser Abre tu corazón y confía en alguien más grande que tú mismo Tu vida brillará en medio de lo que vives Te parecerá extraño que te diga esto pero es lo que dice su palabra Dios te dice, levántate que brille tu luz para que todos la vean pues la gloria del Señor resplandecerá sobre ti Cuando el resplandor de la luz de Dios ilumine tu vida y disipe los temores que te acosan estarás en otra dimensión Permite que esta luz divina te envuelva y te dé la valentía para enfrentar tus inquietudes Confía en que al caminar con Dios nada tienes que temer porque su luz y su gloria te rodean siempre El temor huirá de tu vida y tu corazón se va a estremecer de alegría Aunque no puedas verlo de inmediato ten la certeza de que Dios está obrando Él traerá cosas nuevas y maravillosas a tu camino renovando cada aspecto de tu ser Confía en que te sostendrá en momentos de dificultad y te brindará una total confianza para enfrentar las adversidades diarias Dios está trabajando dentro de ti forjando un carácter firme que no se tambalee ante las circunstancias Su objetivo es que la adversidad no se convierta en un conflicto abrumador ni te haga sentir que tu vida es un desastre Él está creando en ti la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con interés No permitas que el temor y la ansiedad encuentren un hogar en tu corazón ya que estas emociones roban tu paz Dios no quiere ver tu vida atrapada en ese lamentable estado Aunque el temor tiene su lugar y es una fuerza que te ayuda a abordar tus desafíos con cautela y sabiduría es vital que aprendas a mantenerlo bajo control No dejes que evolucione hacia el pánico, el terror o la ansiedad crónica ya que estas manifestaciones son abrumadoras y destructivas Recuerda que el temor y la ansiedad son dos invitados indeseados que debes rechazar ya que su presencia mina tu tranquilidad y tu alegría Inclina tu rostro y oremos juntos Padre eterno, te presento mi corazón necesitado He llevado el peso del temor durante tanto tiempo que siento como ha agobiado cada aspecto de mi vida Señor, he vivido en un caos interno dejando que mi mente se vea inundada por escenarios catastróficos que la mayoría de las veces no se han cumplido Solo tu amor y tu poder pueden liberar mi vida de este ciclo destructivo Estoy cansado de llevar este fardo que me impide vivir en paz y alegría Te pido humildemente que me ayudes a encontrar la libertad que tanto anhelo Quiero soltar el temor que ha sido mi compañero constante y reemplazarlo con la confianza en ti Solo tú puedes traerme de vuelta a la verdadera libertad Una liberación que solo se encuentra en ti Perdóname Dios por no acudir ante ti con más prontitud Me doy cuenta de que he dejado que el temor tome el control en lugar de aferrarme a tu presencia poderosa He estado buscando soluciones en mi propia fuerza en lugar de confiar en ti Hoy me arrepiento de eso y te entrego todo lo que me ha mantenido atado Por favor guíame en este proceso de crecimiento y de transformación Ayúdame a manejar mis emociones con sabiduría y a mantener el temor en el lugar apropiado Quiero confiar en la fortaleza que pondrás en mi interior Gracias Señor por estar a mi lado Sosteniendo mi vida con tu amor y tu apoyo constante Gracias también por colocar personas que se preocupan por mí Reconozco la importancia de compartir mi carga con ellos Te agradezco por siempre estar dispuesto a escuchar mis oraciones Confío en que con tu ayuda encontraré el camino hacia mi libertad Y hallaré la paz que tanto ansío En el nombre de Jesús Amén y Amén Queridos hermanos y amigos No permitan que el temor los agobie Los limite y los haga vivir inseguros Dios está siempre presente Dispuesto a liberarlo de estas cadenas Es difícil soltar el temor en sus propias fuerzas Que a menudo se convierten en una atadura Que les impide avanzar y disfrutar plenamente de la vida Él les ofrece una nueva forma de mirar el mundo Un nuevo lente que refleja su amor y su gracia En lugar de la oscuridad del temor Su deseo es que encuentren la fortaleza Para soltar las ataduras que les impiden avanzar Y abrazar la confianza que nace de su relación con Él Liberarse del temor No significa que no enfrenten desafíos o momentos difíciles Significa que no están solos en esos momentos Él les dará la fuerza para enfrentar lo desconocido Y la seguridad de su amor Que los envuelve en cualquier circunstancia Para finalizar Quiero recomendarles nuestro libro 40 oraciones y promesas Para reconciliarse con Dios y con los demás Es el mejor recurso Que iniciará la transformación de su corazón Y fortalecerá su relación con Dios Su alma está a punto de sanar Y de ser renovada Adquiérelo en Amazon.com No te pierdas los demás libros que allí ofrecemos Ustedes no están destinados a vivir temerosos Permitan que Dios haga su obra en sus corazones Abracen esta noche su amor Para que Él los guíe en este proceso de liberación No olviden suscribirse Bendiciones Quiero que escuches atentamente Esos minutos de calma que anhelas están en estas páginas ¿Quieres adquirirlo? No esperes más Comenta en este video diciendo Quiero el libro de la calma Y revisa tus notificaciones de YouTube Te indicaremos cómo adquirirlo Oraciones y promesas para calmar la aflicción Un arma contra la ansiedad La angustia Y la depresión Escríbenos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video